Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti Señor Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos ¿Qué dice la gente del Hijo del Hombre? ¿Quién dice que es? Ellos le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista Otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas Y ustedes les preguntó, ¿Quién dicen que soy? Tomando la palabra Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo Y Jesús le dijo, feliz de ti Simón, hijo de Jonás Porque esto no se te lo ha revelado ni la carne ni la sangre Sino mi Padre que está en el cielo Y yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella Yo te daré las llaves del reino de los cielos Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, aquí estamos llegando a una de las preguntas esenciales, existenciales ciertamente Que hace Jesús Para ver si llegamos al objetivo del Evangelio En síntesis, verdad O sea, de la propuesta de cada uno de los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos Entonces siempre en el fondo, en el fondo nos llevan a indicarnos quién es el Mesías ¿Quién es el Mesías? Aquí estamos con San Mateo, capítulo 16 Donde él pregunta, dice Primero, ¿quién dice la gente? Y bueno, algunos que eres, algunos de los profetas, Juan el Bautista, Elías, Jeremías Qué linda pregunta Esa es la pregunta que hoy nos hace a nosotros, queridos amigos ¿Quién es Jesús para nosotros? Eso es lo que la comunidad aquí le está proponiendo a cada cristiano ¿Quién es Jesús para nosotros? Porque de acuerdo a eso nosotros vamos a actuar Y de acuerdo a eso nosotros vamos a hacer un camino Y entonces Unos le dicen, verdad Tú eres, verdad Así como hemos escuchado Pero cuando le dice aquí Pedro ahora va a tomar la palabra en nombre de la comunidad Pedro nos representa en realidad a nosotros Entonces le dice Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo A eso queríamos llegar Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo Queridos amigos Esto es lo esencial y esto es lo fundamental Para la vida del cristiano Y el Mesías quiere decir Es el que nos acompañó, nos dio, nos mostró el camino Yo soy el camino, la verdad y la vida Dale El que quiera seguir Y aquí va a decir justamente Que tome la cruz y me siga Cada día Quiere decir que conocer a Jesús Desde ahora va a significar para nosotros un empeño Por eso le diría a Pedro Bueno, muy bien Pedro Te digo a ti Que esto no te lo ha revelado Ni la carne ni la sangre Depende por aquel Quiere decir queridos hermanos Que para que nosotros podamos llegar A entender quién es Jesús en nuestra vida Tenemos que tener un camino espiritual muy fuerte Entonces Porque El que llega a descubrir Y el que llega a decir Que Jesús es verdaderamente el Salvador Que Jesús Es verdaderamente entonces El Mesías Es porque dice que esto no te ha revelado Ni la carne ni la sangre Sino mi Padre que está en el cielo Que sólo Upea y dice Esta Estas son las características del mezanismo Porque entender y cuáles son las características O sea, ¿quién es el Mesías? Esto no te reveló ni la carne ni la sangre, sino que quiere decir, Pedro, que vos fuiste meditando pero profundamente cuál es la característica, cuál es la función del Mesías. Y entonces eso no te reveló la carne ni la sangre, sino que sobre todo mis padres que están en el cielo. Queridos amigos, esto nos llama también a todos nosotros, que tengamos una vida espiritual profunda, una vida de Dios, que nos ayude también a nosotros a caminar, así como Pedro, para descubrir quién es Jesús para nosotros. Que así sea. Gracias.